Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de cómo derrotar a Ghost Rider Cósmico en la nueva dificultad Caballero de la manera más fácil. En este video les voy a decir los nodos que importan dentro de la pelea, también les voy a recomendar personajes específicos y personajes generales que podrán beneficiarlos durante la pelea y finalmente les voy a explicar cómo derrotarlo de la manera más fácil. Así que sin más, vamos a comenzar. Pues bueno, hay una nueva actualización, salió una nueva misión en dificultad Caballero y junto a esta nueva actualización y misiones vinieron nuevos personajes. Ahora este personaje es el último jefe de la misión en cualquier dificultad y también déjame recalcarles que este video es para la dificultad Caballero pero también puede servir para dificultades menores como por ejemplo Irreclamable, Experto, etc. Así que se pueden basar en este video para saber cómo derrotarlo en otras dificultades. Ahora los nodos que nos importan en esta pelea son los siguientes. Villanía. Los villanos de esta misión obtienen una mejora de crueldad que aumenta su daño crítico en 250 durante 7 segundos. Esto quiere decir que si tú llevas a un personaje que sea un villano, pues bueno, este personaje va a hacer mucho daño crítico durante toda la pelea. Intervención malvado. Cuando un atacante que es villano derriba al defensor, éste aplicará una carga de intervención pasiva sobre el atacante. Además, si alguno de tus personajes llega a 5 cargas de intervención, entonces estas intervenciones se convertirán en un efecto pasivo de conmoción el cual reducirá tus habilidades en un 100%. También, si llegas a lanzar un especial 3, todas las cargas de intervención y todos los efectos de estas intervenciones se quitarán y se reiniciarán a cero. Y finalmente, si llegas a una barra de poder, Cosmic Ghost Rider obtiene una mejora de vigilancia y aparte te pondrá una carga de intervención. También, si llegas a dos barras de poder, Cosmic Ghost Rider obtiene una mejora de indestructible, el cual hará que no reciba ningún tipo de daño. Y también te pondrá una carga de intervención. Y finalmente, si tú llegas a tres barras de poder, Cosmic Ghost Rider obtendrá una mejora de acopio de poder que aumentará su poder durante ciertos segundos. Y además, como las anteriores, también te pondrá una carga de intervención. Ahora, ¿qué personajes les recomiendo? Pues bueno, en general, los personajes que les recomiendo, que les podrá beneficiar en esta misión con estos nodos, les recomiendo a personajes que generan poder de manera rápida. ¿Por qué? Pues bueno, porque como ven, hay un nodo allá arribita que dice que cada que lanzas el especial 3, se quitan todas las cargas de intervención y sus efectos. Y lo malo de esta pelea son los efectos que pueden hacernos esas intervenciones y el daño que nos pueda causar. Entonces, de esta manera, con estos personajes que generan poder rápido, pues bueno, no deberán de tener mucho problema. Ahora, ¿qué personajes específicos les recomiendo? Les recomiendo a Magneto, ya que este Cosmic Ghost Rider es metálico. Entonces, pues bueno, Magneto se hace papilla a todos aquellos que son metálicos. También les recomiendo a Doctor Doom, a Quake y a Black Widow Clairvoyant. Ahora, ¿cómo derrotar a Cosmic Ghost Rider? Pues bueno, antes que nada, deben de conocer que cuando este defensor ponga 5 cargas, entonces ahí es donde debes de preocuparte. Procura que no te ponga las 5 cargas. Y si se ponen a leer sus habilidades, cada que lanza un especial o cada que hace un ataque fuerte o cada que lo atacas, pues bueno, él generará una carga. Entonces, procura que no lance especiales distintos. Si vas a intentar esquivar el especial 1, entonces encárgate de que nada más lance el especial 1. Si te vas a encargar de esquivar el especial 2, entonces que solamente lance el especial 2. Intenta que no lance especiales variados, porque si no, esas cargas se van a generar y nos van a causar muchos problemas durante la pelea. Ahora, si llevan a un personaje que genere poder rápido, entonces les recomiendo que peleen de manera normal. Y llegan al especial 3, ya que al lanzar el especial 3, reiniciarán todas las cargas de intervención y todos los efectos que éstas estén activamente sobre tu personaje. Y, pues bueno, después de lanzar el especial 3, vas a tener que reiniciar el ciclo y otra vez apuntar al especial 3. Ahora, les recomiendo esquivar el especial 2 de este defensor, porque en mi opinión es el más fácil de esquivar. Y si aún, y más, si aún no se aprende en el especial 1. Solo recuerden bloquear el último ataque del especial 2, porque es un poco complicado de esquivar. Ahora, aquí hay información adicional que me gustaría que tomen en cuenta. Si llevan a personajes que generan poder rápido, también les recomiendo que esos personajes que generan poder rápido sean villanos. ¿Por qué? Pues bueno, si Ghost Rider se beneficia, si pelea contra unos villanos, pero en esta pelea los villanos también se benefician y los villanos lanzarán ataques críticos muy fuertes. Entonces, si este personaje es villano y aparte genera poder de manera rápida y constante, entonces no tendrá mucho problema, porque lo que nos causará problemas son las cargas de intervención. Y al lanzar el especial 3, esas cargas se van. Adiós, chao, me saludas a tu mamá. Ahora, si llevan a Magneto, lo único que deben de hacer es, pues bueno, utilizarlo de manera normal. O sea, puro golpe fuerte y llegar al especial 3. Cuando estén en el especial 3, ahí debería de quedar ese señor y deberían de hacerle bastante daño. Ahora, si llevan a Magneto, no se tienen que preocupar de nada, porque como Cosmic Ghost Rider es metálico, entonces Magneto, por sus habilidades, lo que hará será reducir la precisión de las habilidades de Cosmic Ghost Rider. Y esto hará que Cosmic Ghost Rider no pueda generar mejoras y de esta manera tampoco te pondrá desventajas y o cargas de sus habilidades. Porque pues bueno, Magneto es muy bueno contra los metálicos. Además, como Magneto es un villano, por el no de esta pelea, los críticos de Magneto harán más daño. Ahora, si llevan a Doctor Doom, pues bueno, también con él pueden jugar de manera normal. Hagan su bailecito de siempre, el bailecito de Doctor Doom. Lleguen al especial 3, porque al lanzar el especial 3, se reinician las cargas. Y además, Doctor Doom hará más daño crítico por el nodo de esta pelea, ya que Doctor Doom es un villano. Ahora, si no saben utilizar a Doctor Doom, para no alargar más este video, les dejo en la descripción de este video un link de cómo utilizar a Doctor Doom para que se aprendan su bailecito y puedan derribar a este señor sin ningún problema si tienen a Doctor Doom. Pero bueno, en mi opinión, Doctor Doom es muy bueno. Yo me lo he estado bajando con Doctor Doom. Muy fácil, muy sencillo. Solamente asegúrense de bloquear sus ataques, hacerle parada y esquivar sus especiales o bloquearlos. Ahora, si llevan a Quake, pues bueno, también con ella jueguen de manera normal. Ahora, llevar a Quake es buena idea, porque con ella no harán que Cosmic Ghost Rider genere poder. Y como no genera poder, entonces se le dificultará mucho ponerte las 5 cargas de intervención. Y esto hará que no nos den efectos que estén en nuestra contra. Y la pelea será bastante sencilla. Y finalmente, si llevan a Black Widow Clairvoyant, les recomiendo que la pongan primero en la maldición de incineración. Y después de eso, dedíquense a lanzar ataques fuertes. Ahora, como Cosmic Ghost Rider es inmune a incineración, entonces Black Widow Clairvoyant, cada que esté intentando poner una incineración, pues bueno, como es inmune el Cosmic Ghost Rider, Black Widow generará poder de manera rápida. Esto ocurre por una de sus habilidades, así que no se espanten. Y después, cuando tengan 20 cargas de clarividencia, entonces lancen el Especial 3. De esta manera, el Especial 3 hará mucho daño y además de que hará mucho daño, pues bueno, el Especial 3 reiniciará las cargas y además tendrán el Toque Mortal, que también es una de las habilidades de Black Widow Clairvoyant. Ahora, después de lanzar el Especial 3, les recomiendo una vez más hacer puro golpe fuerte y de esta forma generarán poder muy rápido y llegan al Especial 2. Ahora, antes de lanzar el Especial 2, asegúrense de estar en la maldición de incineración. Porque una vez que estén en el Especial 2 y estén en esta maldición, cuando lancen el Especial 2 y gracias al Toque Mortal de Black Widow Clairvoyant, harán el doble de daño energético. Y además, le pondrá una desventaja a Cosmic Ghost Rider, que hará que sea inmune a las ventajas y de esta forma no podrá generar cargas por unos segundos. Y pues bueno, en todas las peleas les recomiendo que si van a esquivar un Especial, sea el Especial 2. Pero bueno, si ya se acostumbraron al Especial 1, pues dedíquense al Especial 1. Aunque tengan en cuenta que si es la primera vez que lanza el Especial 1, pues bueno, su Especial va a ser imbloqueable. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que este video les haya ayudado. Espero que ahora sea más fácil derribar al Cosmic Ghost Rider. En mi opinión, se me hizo más complicado el Duende Rojo, entonces no se preocupen. Ustedes pueden poco a poquito, así como una canción que no sé cuál sea. Pues bueno, en la descripción de todos mis videos están mis redes sociales para que me sigan y me manden un mensajito y me platiquen de su vida. Y yo les contesto. Y pues bueno, también les quiero recordar que si son suscriptores al canal, activen esa campanita porque ahora últimamente he estado haciendo bastantes streams. Y si hago un stream y tienen la campanita activada, el YouTube les va a lanzar una notificación a la cara para que diga, Ey, el Negan está en vivo. Ve y mándale un mensajito para que hables con él en el directo. Entonces yo se los recomiendo, se pone bueno, se pone chistoso, se arma el drama en el chat, está muy bueno. Así que no se lo pierdan, pongan la mendiga campanita. Espero que estén bien, yo soy Negan y recuerden, todos somos Negan. Adiós. Adiós. Adiós.